Bienvenidos a las escuelas de la Academia César Chávez de Detroit. Nuestro enfoque principal son los estudiantes y proveerles con educación de alta calidad. Expectativas altas para todos los estudiantes. Ambiente escolar cálido, pequeño y enfocado en el aprendizaje. Tutoría después de clases y numerosas actividades extraescolares. Ambiente bilingüe y bicultural. Para más información sobre las escuelas de la Academia César Chávez de Detroit, llame al 313-842-0006. ¡Gracias!